Tengo de lo que te envicia, así que toma de mis dulces caricias Este vacilón no solo te envicia, te pone a gozar Tuti, si extiendes más se me va a rajar el nieve, ¿sabes? Encontré tu pala Y esto sí es pa' jartarse, pero de la risa ¡Super R! ¡Super R! ¡Eh! ¡Soy el mío ahí! Tiene el grande Andy Montañez y desde Colombia Manuel Medrano Raymond y sus amigos, martes a las 8 por Telefino ¡Supideza! ¡Suscríbete!